Hola, me llamo Silvia y soy una víctima de la red. Pues empecé a conectarme a internet por motivos de trabajo y poco a poco tus compañeros te van metiendo más en redes sociales como el Facebook, Twitter y con el WhatsApp. El caso es que cada vez me conectaba más. El problema llegó cuando colgué un vídeo en el Facebook que grabé en la oficina con mi móvil en el que marcaba trasero y ponía, jefe no dejes que este culito pase a mí. Ya veréis cómo no suben el sueldo. Mirad el Facebook. Solo era una broma porque hablaban que este año iba a haber congelación salarial. El caso es que mi novio lo vio y no le hizo ninguna gracia. La muy zorra me ponía los cuernos con su jefe. Mis compañeros me han dicho que me conectas a tu perfil de Facebook. ¿Y qué es lo que me encuentro? Estás liada con el jefe. Todos mis compañeros descojonándose de mí. Qué arrojada. Alberto, ¿qué no es lo que tú te piensas? ¿Qué es una broma, hombre? ¿Hace cuánto te estáis liados? Pero vamos a ver, déjame que te explique. Hemos terminado. Alberto, ¿pero qué me estás diciendo? No te vuelvas a cruzar por el barrio porque como te pille, te pienso romper la cabeza. A mí nadie me pone los cuernos. ¿Estás loco? Aún tengo que aguantar las bromitas de... Alberto, Alberto, ¿sabes qué talla de pantalón usa tu mujer? Pues pregúntale al jefe. Llamó al móvil, me insultó, me gritó y no entró en razón. Y me dijo que habíamos terminado. ¿Se culista no pase hambre? Mi jefe también lo vio y a él sí le hizo gracia. Demasiada, diría yo. Me pone un vídeo en internet diciendo que no pase hambre ese culo. Era una indirecta muy clara, ¿no? Además, le toqué el culo y no me dijo nada. Estaba muy claro. Silvia, ¿fue el único momento de mi despacho? Vamos a hablar de una pequeña subida de sueldo. Sí. Le hice ir a mi despacho con la excusa del aumento de sueldo. A ver, Silvia. Tengo pruebas de absentismo laboral con el vídeo que has llamado. Se intentó propasar y yo le aticé. ¿Pero qué haces? ¡Vete! ¡Fuera! Me despidió. Así que me quedé sin trabajo, sin novio y amenazada. La despedí, por supuesto. Internet es un laberinto sin salida que lo devora todo. Amor, trabajo, amigos, compañeros y dignidad.